Después de unas merecidas vacaciones, estás de regreso en el gimnasio, entrenando acá con Yukita Morales. ¿Estás listo para seguir con tu carrera boxística? ¿Cómo te sientes en este momento? Hoy día estamos volviendo al gimnasio para agarrar ritmo otra vez para lo que venga, ¿no? Para tocar aquí con Yukita Morales. Sí. A ver qué es lo que viene para noviembre. Claro, claro. Habla de tu experiencia boxística y las peleas que has tenido con Yukita Morales en tu carrera. ¿Cuántas peleas has tenido? No sé. Hemos tenido siete peleas. Hemos perdido dos, tres, cuatro. Sí, sí. Pero aquí con Yukita es remedio, yo creo que de lo mejor, ¿no? Sí. Nos ha sido muy bien, gracias a Dios. Estamos bien estable, cómicamente. Y a seguir llegando este 2014 y 2015, si quieres. Claro, claro. ¿Qué pensaste de la pelea de Andrés Berto, uno de tus boxeadores de los cuales ya te has enfrentado y ya le ganaste? Ah, pues sí, pues ya, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad, ¿no? La dicha de ganarle por nocao en el 12 Aburramo. Este, fue una buena pelea, ¿no? Como con él en el Texas, del lado, ¿no? Sí. Entonces, ah, pues ahora que él dijo, ¿no? Que él le gustaría enfrentar a cualquiera de los tres que le hemos ganado. Sí. Sí, sí, de Emilio y Corotis y el Robert Guerrero. Claro, claro. Entonces, pues aquí estamos la hora y ahora que llega mi entrenador, Yukita Morales y... Claro. ¿Cómo va el entrenamiento ahorita, Yukita, de Jesús en este momento? Estamos comenzando apenas, esperar a ver que hay que ser más cinco pinosas que tengan, pero... ¿Piensa usted que él va a pelear a fin del 2014 o hay alguna oferta para el 2015 próximamente? No, para noviembre, pienso que él tiene planes para noviembre. Sí. Y los planes, sería, sería que se pueda pelear con los planes de... Claro. Otro de los boxeadores que se ha mencionado también Jesús es Luis Carlos Abrego. ¿Qué piensas de él? ¿Y si sería una buena pelea contigo? Sí, una muy buena pelea en los mexicanos contra la Argentina. Sí. Pues ya sé yo en las redes sociales, ¿no? Claro, claro. Ahí en la... Yo me tomé una foto con mis otros oponentes, Brandon Anderson, Keith Zulman y David Alexander. Y todavía es justo que le gustaría pelear con cualquiera de los cuatro, ¿no? Que estamos ahí. Sí. Yo pienso que le contesté porque estamos a la orden, Carlos. Claro, claro. Y es que no más de que pongan de acuerdo los promotores, los managers y mucho gusto hacer esa pelea, ¿no? Sí, claro. Darles un mensaje a tus fanáticos, dile que todavía hay reuniones para más ahorita. Pues todavía hay reuniones, esto tocará para rato, este, no está en mi plan el retiro. Este, a todos mis papas, le digo nada más de que estaba tomando una vacación, andaba de... de baquetón, pero pues ya, ya estamos otra vez en el gimnasio para, si Dios quiere, mis planes son para volver para empezando noviembre o medio de noviembre. Digo, con rival, el campeón, así es, con Androberto, me encantó de la vida hacer este rebacho con él. Ok, ahí lo tienen entonces a Jesús Soto Carazzi y a su entrenador Yukita Morales, listo para más boxeo a finales de este 2014 o a principios de 2015. Y listo para Androberto. Oh, gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!